qué tal querida familia después de tanto tiempo que no hablo a través de un vídeo con ustedes aquí he decidido hacerlo en esta ocasión quería tocar uno o dos asuntos quizá tres y el primero tiene que ver con el método placebo el cual es uno es una pregunta que han hecho muchos usuarios en la comunidad y bueno quería responder a ellos sí bien me preguntan sobre el placebo en los audios sobre qué es el placebo y bueno el placebo es una autosugestión de la persona al creer que lo que está consumiendo le hará bien o incluso le hará mal en este caso hablo de la parte positiva incluso los médicos una ciencia lo usa en casos en algunos extremos donde le dan a las personas una pastilla que quizá es de azúcar lo cual no le va a hacer nada no es un pedazo de tiza pero le dicen a la persona que ese ese pedazo de tiza es lo último que salió que con eso se va a sanar un cáncer que con eso va a estar mucho mejor y esta persona lo consume y de esa manera la persona se empieza a recomponer eso es la autosugestión de la persona la persona se sugestiona y su cuerpo empieza a responder entonces esto nos habla de cómo a ver uno dice engañar al cuerpo pero en realidad esa forma a través del método placebo sacamos condiciones que están en nuestra mente en nuestro cuerpo que quizás de otra manera no lo sacarían de hecho es algo natural algo porque hablamos de engañar al cuerpo pero en realidad el cuerpo tiene esa capacidad sólo que no la hacemos usar y para y para poder usarla usamos el engaño cubrimos al engaño que es el placebo esto en los audios suele pasar no porque los audios en sí si están bien formados bien compuestos funcionan pero también su gestión a la mente sólo que es una herramienta pero a veces la persona deposita tanta confianza en el audio que ya además de que el audio está trabajando la mente la persona la persona se ha sugestionado autosugestionado a sí misma y esto es placer pero un placer bueno si no pero que funciona a la par junto con el audio o sea que se complementan y en muchas ocasiones a veces los audios no son buenos no están bien compuestos las afirmaciones las frases no son buenas sin embargo las personas ven resultados porque porque el placebo está trabajando la persona si el audio le dice que la persona con ese audio sus ojos se van a aclarar aunque el audio esté mal hecho la persona en su mente ha creído ha creído se ha sugestionado de que sus ojos van a cambiar y sus ojos empiezan a cambiar de color si su cabello su piel incluso 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 persona que crece de altura y con audios que están mal hechos ahora imagínense si esto se complementa con un audio bien hecho después bueno hay otro tipo de personas que aunque el audio esté bien hecho esas personas no llegan a tener un placebo porque porque no creen definitivamente creen duda en que el audio pueda funcionar aunque tiene un respaldo de la ciencia estas personas desconocen esa información empiezan a dudar y no funciona porque no tienen no se no se auto sugestiona y tampoco dejan que el audio funcione sí porque están bloqueados o sea ponen una barrera la duda es una barrera que pone por lo cual el audio no funciona porque han puesto una barrera un bloqueo mental sí así que ese es el primer tema que quería exponer en este momento el segundo tema que quería tocar sí que que me vino a la mente ahora es una pregunta o no hace poco es una publicación de que las personas no se dejen engañar por el marketing el falso marketing los falsos audios de la mentira de esos son los que prometen polvos de hadas y bueno y la pregunta que me hicieron fue como detectar el falso marketing falsos autores y la verdad bueno en todo esto tampoco hay magia lo único que puedo decir que hay muchas formas de descodificar un audio forma segura o varias formas de descodificar un audio hay muchos tutoriales en internet así que las personas pueden ver no voy a hacer uno porque ya hay muchos y la idea es lo mío tiene que ver más con la creación de audio de material pero si al ver tanta basura publicada publicada con el nombre de subliminal la verdad que me generó cierto repudio si hacia estas cosas y la mayoría la verdad son niños y el problema no es que sean niños sino que no tienen el conocimiento necesarios incluso los audio apuntan las cosas que son muy peligrosas por lo cual esto podría generar grandes problemas mentales en las personas y esto la verdad que muchos usuarios de la comunidad no lo saben si muchas personas no lo saben no lo tienen por qué saber pero la verdad que es importante saberlo la verdad que sí es importante y es por eso que para identificar a estos autores primeramente lo que voy a decir que si vas a escuchar un audio y tiene la posibilidad de descodificar el audio para saber qué es lo que vas a transmitir a tu mente sería lo ideal si el autor como en mi caso pone la información en la descripción del vídeo sería lo ideal si esto no acontece trata de mirar las opiniones debajo no las opiniones sino los comentarios que aparecen debajo de los vídeos de personas que ya hayan escuchado esos audios si si estos audios son nuevos bueno trata de ver si el autor se da a conocer si pone su cara si pone su nombre real si se da a conocer en mi caso y de otros autores todos nos conocen por nombre por apellido conocen nuestro facebook conocen incluso parte de nuestra familia y eso genera confianza así conoce también nuestros valores conocen nuestras creencias aunque bueno esto no tenga nada que ver con la creencia la creencia habla de los valores y los valores hablan de si se puede confiar o no en la persona por lo cual si un autor hace esto es bueno si no lo hace si no hay transparencia eso genera duda por lo cual recomiendo que se indague mucho más yo sé que hay autores que si bien no muestran quiénes son son también de confianza pero estos tienen una cierta trayectoria por ejemplo supongo a león alfa que lo muestra su no se sabe quién es aunque no se hace quién es pero si no lo va a conocer el son menos no sé quién pero sí sé que es un autor de confianza aunque quizás no coincidimos en todo es un autor de confianza porque tiene buenos valores porque uno ve como él expone a aquellos que hacen trampa aquellos que mienten y eso es bueno si entonces lo pongo a él como ejemplo sin embargo obviamente sería mucho mejor que él ponga que se muestre quién es sería el ideal pero pero así no lo haga es un autor de confianza y de los pocos que yo recomiendo también recomiendo constar de músculo que pasa exactamente lo mismo solo que él no expone a nadie pero por trayectoria y porque sus testimonios los testimonios de sus usuarios son buenos es una persona totalmente recomendable sin y así hay otros sin embargo hay otros que no lamentablemente son los chantas que mienten que usan técnicas muy básicas y mal empleadas en muchos casos prometiendo cosas que no son cuando el título dice no se promete cosas que son alucinantes duda de esto son detalles para tener en cuenta así de esta manera vas a poder darte cuenta de que si los audios son esos audios son de confianza o no entonces dijimos si no puedes descodificar bárbaro si no lo puedes descodificar mira si el autor se da a conocer mira si tiene una trayectoria mira sus valores si mira sus creencias y si no muestra nada de esto te recomiendo que lo dejes y empieces a ir con alguien de más confianza o sea alguien que que de más transparencia o sea que que se muestre más que se dé a conocer porque si no hace esto el día que tú tengas algún problema dios quiera que no a quien se lo va a demandar si no hay nadie que de la cara a mí yo voy la cara porque sé lo que hago sé lo que digo sé cuál es mi material ya muchos autores que se dedican a con mucho que se dedican a descodificar audios han descodificado mis audios y nadie puede decir nada de mí al contrario me han felicitado sí y bueno esto no da gusto simplemente me pongo como ejemplo como he puesto a costal de músculo y a león alfa les recomiendo y también bueno si bien hay nuevos autores que no se dan a conocer y son buenos y no tienen trayectoria he podido hablar con varios de ellos y mi recomendación a ellos es que se den a conocer que muestren sus caras que den cablen sí que se muestren porque esto va a ayudar a generar transparencia digo esto para esos autores que son moritos y quizá no quieren mostrar su rostro no quieren mostrar su voz les recomiendo que lo hagan porque esto va a generar transparencia confianza y si no bueno si dudan de ellos es lógico y es normal y natural así que no se ofendan por este este comunicado que hago porque bueno de hecho estoy contestando a preguntas que me hicieron agua esta pregunta precisa que me hicieron y creo que es lo más lógico es darse a conocer para que las personas sepan con quién están tratando con quién qué tipo de creencia tiene la persona el nivel cultural y valores de esta manera cuando conocemos toda una persona sin duda nos podemos no digo entregar entregar de lleno pero sí confiar y escuchar los audios así que bueno esa es mi recomendación para aquellos que quieren saber qué audios son factibles y que audios no quién que autores son la confianza y que autores tengan estos detalles en cuenta así que bueno después de haber dicho esto hago un repaso y es que los audios que vayas a escuchar si lo puedes descodificar y saber el contenido sería lo ideal si no puedes hacer esto busca autores de confianza autores que sean transparentes autores que se den a conocer si no se dan a conocer busca que tenga una trayectoria que tengan buenos testimonios de su comunidad si esto es lo que te puedo sugerir no hay magia simplemente ser atento a estas cosas ya que lamentablemente había un autor que tenía mucha trayectoria muchos usuarios pero lamentablemente varias veces había equivocado en la técnica que usaba en las afirmaciones que usaba lamentablemente hubo muchos que se quejaron de él con el tiempo en los últimos tiempos pude hablar con él y él corrigió muchas cosas como que se interesó y eso era bueno en la actualidad no sé mucho de él no pude hablar más con él no voy a decir el nombre pero que un autor se equivoque o tenga un material malo no quiere decir que no quiere decir que la persona sea mala yo no juzgo la intención de nadie si hay materiales malos aunque son bien intencionados son materiales muy malos y acá yo no hablo de si el autor es una buena o mala persona lo que hablo es que hablo del material que a veces los materiales son muy malos los sabios originales son como un cuchillo es algo moral un cuchillo no tiene una moral si esa moral un cuchillo tu lo puedes usar para comer para cortar usar algún uso debido pero también puedes hacer daño con un cuchillo si no lo sabes usar hasta te puedes cortar un dedo así que la idea de este de este comunicado no es hablar mal de nadie todo lo contrario es advertir a la comunidad de que hay muy malos materiales producto de la ignorancia producto de un montón de cosas hasta incluso de las malas intenciones pero no estoy hablando mal de nadie pero yo digo que estas son las cosas mas factibles que están pasando en el mundo subida en el mundo de youtube donde se mueven estos canales así que bueno esto es lo que yo quería decir después ya para culminar quiero decir que no compito con nadie y digo esto solamente para contestar las preguntas que comúnmente me hacen gracias a dios ya estamos llegando a los 27.000 o 28.000 suscriptores por ahí para mí es un gozo un privilegio me pone muy feliz muchísimos testimonios a diario me llegan por privado en youtube contesto muchísimos mensajes a diario estoy contestando más de 200 mensajes contesto en las comunidades yo sé que muchos se enojan pero les pido que tengan paciencia que me entiendan me comprendan porque yo trabajo solo en su momento contaba con dos amigos que me ayudaba pero lamentablemente ellos se abrieron por el tema laboral que no tienen tiempo entonces quien se está dedicando a esto soy yo y bueno por eso les pido paciencia gracias a dios tengo ahí una o dos personas que me ayudan cada tanto a contestar mensajes una es aurora y el otro es un muchacho que no recuerdo el nombre sinceramente pero siempre me están ayudando y yo muy agradecido de ellos en algún momento espero poder compensar esa ayuda y bueno hoy somos 28.000 ya estamos llegando a los 30.000 de a poquito pretendo mi primera meta es llegar a los 100.000 quiero tener esa placa que para mí va a ser de gran motivación por lo que entiendo a los 6.000 entrega a youtube una placa y bueno yo le estoy dedicando mucho trabajo a esto mucho trabajo trabajo en mejorar la técnica además estoy trabajando unas técnicas secundarias que en su momento me dio buenos resultados pero tengo que retocarlo mucho porque bueno si bien de ahí he sacado muchas cosas buenas esa técnica todavía está congelada y sigo trabajando así que bueno quiero llegar a los 100.000 porque para mí va a ser de gran motivación que me den esa placa y poder lucirla en el canal y decir llegué a base de esfuerzo a base de trabajo de quemarme las pestañas yo sé que el esfuerzo tiene su recompensa a la vez muy pronto quiero hablar de cosas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida la salud en todos los sentidos aún en lo que es la prosperidad o sea que voy a ir más allá de los ángulos subliminales quiero hablar de la mente como instrumento y el audio subliminal es una herramienta yo no sé lo que te dijeron por ahí pero el audio subliminal solamente es una herramienta lo que hace todo es tu mente la capacidad está en ti está dormida muchas veces y el audio subliminal lo que hace es despertar eso para que tú lo puedas generar para que tú puedas generar aquello que puedes ser el audio subliminal es una herramienta no es mágico no es polvo de hadas así que ten en cuenta el audio subliminal solamente trabaja en tu mente para que tu mente haga lo que tiene que hacer lo que tú deseas entonces bueno para mí mi primer objetivo va a ser llegar a los 100 mil así que cuento con tu apoyo gracias porque estás ahí si yo sé que yo con youtube la verdad que no gano prácticamente nada no cobro por mis audios mis audios son totalmente gratuitos aunque muchas personas me quieren pagar por los audios nunca les he pedido un peso a nadie muchos dijeron que me querían ayudar si lo quieren hacer pero yo no se lo mando a nadie a nadie solamente lo que mando es paciencia comprensión nada más si youtube hasta acá la otra vez se me quemó algunos accesorios de la computadora y yo de mi bolsillo saqué porque ni siquiera con youtube pude alcanzar a comprar lo que se me había quemado de la computadora así que invierto porque mi gran satisfacción no está en el dinero sino está en los testimonios de las personas que puedo ayudar si porque yo creo que en esta vida todos venimos con un propósito si y si no hay un propósito en nuestras vidas nuestras vidas están vacías y eso no se cubre con dinero con nada con nada si es por eso que yo no cobro por mis audios y y muchos me dijeron por ahí no pero cobrar porque eso le da más confianza a la comunidad pero la verdad que es que yo prefiero ser transparente y y dar mi audio gratuitamente para que esté al alcance de todo el mundo si lo hago de 10 minutos y no una hora porque de una hora pesaría como un giga el audio y las personas no podrían descargar un audio de un giga si entonces comprendan eso si hoy por hoy el internet que tengo al haber olvidado tener internet que que es mucho más lento yo antes tenía eh 50 megas de interneo y tengo 6 megas y estoy trabajando con eso y eso wow un trabajo impresionante esperar una hora para subir un audio un video es terrible a veces más tiempo eh la verdad que la zona por el momento me permite sin megas en algún momento espero volver a tener esa cantidad de megas que tenía antes o más para poder subir las cosas mucho más rápido también también comprar una computadora mejor algunos instrumentos para aún mejorar más la calidad de los audios pero bueno a todo esto me lleva tiempo dinero así que bueno a poquito lo voy a ir haciendo si pero planeo mucho más voy a hablar cosas muy pronto que tienen que como le decía antes que tiene que ver con la calidad de vida una mejor calidad de vida en lo económico en la salud si cosas que he implementado en mi vida quien les habla estuvo al borde de la muerte muchísimas veces enfermo muchas veces úlceras mis padres murieron de cáncer le voy a contar un poco de mi vida y por qué cosas que que implementé me ayudaron y la creencia es fundamental ser optimistas positivos si aunque no caer en lo absurdo eso tampoco es bueno pero si ser optimista positivos si conscientes de que todo puede mejorar eso es bueno así que pronto voy a hablar de eso de cosas que pueden incorporar a sus vidas yo sufría de calvicie y gracias a dios hoy he recuperado muchísimo cabello a a base de cosas naturales que le quiero hablar y en cuanto a la salud como sanar de úlceras sanar de cualquier enfermedad quiero hablarles de esto y no lo hacer con odios iluminales si así que esto lo voy a incorporar en mi canal para mejorar la calidad de vida espero que youtube no me censure esto porque lamentablemente youtube ya no permite que se hablen de estas cosas así que el título va quizás sea diferente y luego cuando escuchen el audio encuentren que que hablo estos temas así que no se sorprendan porque lo hago por una cuestión de que para que youtube no me censure ni nada por el estilo si así que bueno espero me fui un poco por las ramas pero quería contarles esto siento cierta emoción gracias a ellos estoy muy contento muy feliz por los testimonios estoy ahí con un par de personas que hablo siempre y estoy esperando que den sus testimonios y también otras personas que están trabadas y que estoy trabajando en ellas o colaborando con ellas mejor dicho para que puedan ver los resultados porque a veces hay bloqueos mentales si producto de la inconsciencia mental y que uno debe volverse consciente para empezar a dominar esas áreas donde hay bloqueos y desbloquearse no solo se puede hacer con una disoluminar sino que uno lo puede hacer conscientemente tomando el control de ciertas áreas de la mente del pensamiento que a veces no tenemos control si como siempre digo pensar en lo que queremos pensar si tomar el control de nuestros pensamientos eso hace que la calidad de vida mejore notablemente a menudo subo frases pero ahora quiero empezar a subir audios con estas temáticas que sin duda van a ser de gran edificación para muchos sé que muchos me van a insultar como me insultan así como a modo de les quería contar que hay muchos que me ponen mal los comentarios estuve estudiando de dónde son estos comentarios y lamentablemente son de vienen de un mismo país que es de un autor de audios subliminales que tiene muchísimas cuentas falsas y siempre me me comentan cosas feas y bueno yo obviamente ni debo atesto ahorro los comentarios y ya está pero bueno este autor se ha enseñado conmigo y yo siempre lo pretendía ayudar pero bueno él se porta así conmigo no sé por qué cuestión pero bueno de lo que es familia no me quiero extender más muchas gracias por estar ahí por estar siempre los quiero mucho Dios me los bendiga grandemente y si eres ateo éxitos gracias a todos gracias a todos